Buenas noches, feliz comienzo de semana. Hay preocupación en varios sectores del país por los resultados que se vienen presentando en las consultas populares que les cierran las puertas a la minería. Los municipios de Arbeláez en Cundinamarca y Pijao en Quindío dijeron no a la exploración. Y en Colombia ya son siete municipios los que han optado por esta vía. Dos nuevas consultas populares se sumaron a las cinco que ya se han realizado en el país con respecto a la exploración minera. Esta vez, el turno fue para los municipios de Arbeláez en Cundinamarca y Pijao en Quindío. En los dos departamentos ganó el no con más del 95% de favorabilidad. Arbeláez por el no 98.53%, Pijao por el no 97.75%. En las dos votaciones participó menos del 50% de los ciudadanos habilitados para votar. Porcentaje de personas que acudieron a las urnas. Arbeláez 49%. Pijao 44%. El tema de las consultas puede dar para largo. Hay 44 iniciativas más en discusión. El sector petrolero asegura que de ganar el no, en la mayoría de los casos, el gobierno tendría que incrementar los impuestos hasta el 50%. Gracias. Gracias.